Señoras y señores, lo que estamos a punto de presenciar es la pelea del siglo. Porque para que Virginia se haya parado de la silla, ¡ay ya me golpeé! Se haya parado de la silla a discutir con Emma Beach, es porque la discusión viene en serio. Todo empezaba así, te pongo en contexto. Zoe y Emma Beach estaban preparando medialunas. Y a Virtus se le ocurrió darles un consejito, como diciendo ¡Ay, por qué no pones un papelito abajo porque si no se pega! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Mirá! Así está Baiza, pongan esto, saquen esto, hagan esto. No, ya te dejó. Fijate cómo ya se empieza a quejar Emma Beach diciendo Así está Baiza, pongan esto, saquen esto, se la comparó con Isabel. Y Zoe también dice, no, dejate de joder, tira. Y ahora mirá porque Virtus se lo tomó para el ojete. No me compares, no seas pelotudo. Así está Baiza. No, pero eso me rompe. No seas pelotudo, no seas pelotudo, no seas pelotudo, le dice. Porque ahí ya empieza a agarrarle la bronquitis. No puedo decir nada, fue una sugerencia amorosa para todos. Fue una sugerencia amorosa para todos. Y ahí el otro, el otro, pero le agarra como, bueno, vení a hacerlo vos. Y a partir de ahí, ¿para qué? ¿Para qué? Chicos, por favor, es el canal de la familia. Vení a hacerlo vos, vení a hacerlo vos, boluda, vení a hacerlo vos. No, pero... Lo estamos haciendo nosotros. Pero ve que contesto. Uh, le hizo un lamp, le hizo ch, 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 ch. Como diciendo, callate la boca, eh. Vircunia nos dio todo. Ven, para los que en el video anterior, que no entendieron la ironía y decían, ahora apoyás a Virginia. No lo puedo creer, se tiene Kiri, qué sé yo. Chicos, miren este tape de Virginia, lo dio todo. Se paró de la silla, ¿entienden que se paró de la silla? ¿Estás al pedo? No, no contesto el pedo, vení a hacerlo vos. Sí, contesto el pedo. Ah, bueno, boluda, pero estás escuchando todo el comentario. Estás escuchando todo el comentario. Aparte dice, vení, parate y hacelo vos. Hacelo vos. Claro, una pelea familiar, dice. Yo banco a Emma porque mi mamá es insoportable como Virginia y lo entiendo, dicen ahí. Se re sacó Emma. Pero paren que esto no es nada, eh. La pelea esta devoró Virginia, eh. ¿Qué comentario de esa, boluda? Que les dije, que no les dije, que les cae mal, que no les cae mal. Boluda, perqué muy muraz. Ah, perdón, y quiero aclarar algo para todos los plateados que ponen, este... Y acá en el chat se van a cagar de risa. Hay mucha gente, deja de copiarle a Martín Sirio. Estás usando el vocabulario de Martín Sirio. Primero en principal, a Martín no le molesta que use su vocabulario. Le encantó que lo use. Me compartió en sus historias gracias al cielo. Y por eso tengo acá un montón de seguidores que son de él. Y ahora me están siguiendo a mí también. Y ellos son los que están escribiendo acá ese vocabulario. Y yo soy fan de él también, entonces obvio que voy a usar su vocabulario. Y a él, lejos de molestarle, le encanta. Entonces dejen de romper las pelotas. Porque acá son todas tortugas las que están escribiendo en el... Porque estamos en Nick News OK en Twitch. Entonces todos van a escribir así. Mother is mothering. Están poniendo. Sí, y eso lo usa Martín. Y lo usamos todos nosotros. Porque todos lo usamos. No, no me voy al carajo, boludo. O sea... No, no me voy al carajo. Te estoy escuchando, boludo. No, no, te fuiste al re carajo. Te fuiste al re carajo. Como la gente que comenta eso. Acá dice, somos una comunidad con cultura y lenguaje propio. Te amo, Nick. Ahí dicen, cállense. Somos tortugas estúpidas. Exacto, nereas, no jodan. Ven, mirá. A mí lo que me molestaría... A mí lo que me jodería es si le molesta a Martín. Y si le molesta a los fans de Martín. Pero no les molesta a ninguno de los dos. Le molesta a la gente que no entiende nada. Lo único que dije fue, pueden poner una servilletita si quieren. Después no lo hicieron y todo bien. De hecho, imagínate qué poco enojado estará Martín. Que Martín es el que me pasó. Que le agradezco a Martín Sirio. Me pasó el contacto de Malisol para que yo la pueda entrevistar. Porque él me ayuda en todo y yo lo quiero decir esto. Él me está dando 200 mil manos. Entonces, lejos de por ahí estar enojado conmigo o lo que sea. Al contrario, yo le quiero recontragradecer porque está haciendo un montón de cosas por mí y para mi canal. Bueno, estoy bien, estoy bien. No, no, ya la verdad que me tenés las bolas llenas. Porque cada vez que yo digo algo bien, vos lo tomás para el orto. Dije, che, podrían poner una cosita. Mirá con la cara que lo mira. Como digo, diciendo. Ay, Dios. Todo bien, todo bien, todo bien. Pero estoy del orto, Virginia dice. Dijeron que no y dije, bueno, ok. ¿Y después qué dijiste? No me dan bola. No te vamos a dar bola porque lo estamos haciendo nosotros. Pero porque estábamos hablando. ¿Ves? Ahí parece que la charla se había como calmado, ¿viste? Como, no, pero es que lo estamos haciendo nosotros. No pines, no sé qué. Pero a partir de ahora, a partir de ahora. No te vayas a cagándonos de risa. Y bueno, está feo eso que te estés cagando de risa cuando nosotros estamos haciendo cosas para todos. Pero está loco. Me estaba riendo con él. De que no me dan bola. ¿Ves? Tipo, es como, está loco. Pero esto es una peleita tranquila. Y viste que parece como que ahí termina la pelea. Parece que ahí termina. Pero no, chicos. Esto sigue para mí. ¿Qué le registe? No, no, la verdad que te vas al carajo, Emma. ¿Por qué me voy a...? Ella quería seguir. Ella quería seguir. Te vas al carajo, Emma. Te vas al carajo. Te vas al carajo. Vos te vas al carajo. Vení a hacerlo vos, boludo. Ay, pero ¿en serio me lo estás diciendo? Y bueno, nosotros hacemos lo que podemos y como podemos. ¿En serio me lo estás diciendo? Hay tostadas de pollo, Santi, nada más. ¿En serio me lo estás diciendo? Cada vez quiere tener la última palabra, es verdad. Vircuinia se pasa todo por el orto. Sí, ahora van a escuchar cómo empieza a putear. Manzana se está cagando de risa y soy también. Me quejé, pero no seas loco. No, hay una sugerencia y ya... Pará, porque ahora tranquila, le dice. No seas loco. Pero después le dijo enfermo, loco de la cabeza. Porque esto va escalando a mayores. Y me encanta que vaya escalando a mayores. Ah, tipo, nosotros están tomando... No puedo hacer una sugerencia. Manuel, no seas tan exagerado. Claro, ves, como que ahí Manzana le dice. Manuel, no seas tan exagerado. Porque la verdad es que en cierto punto, Emma quiso generar cierto contenido. A ver, paren, chicos. Hoy a las 20.30, hoy a las 20.30 estoy en vivo con... Roma, va a salir en cámara, no va a venir acá. 20.30 esperamos el repechaje con Roma, eh. Me acaba de confirmar. Bueno, chicos, estamos haciendo loco con mucho amor. Pero ya sé, y yo hice un comentario pelotudo. Te juro que tengo las pelotas llenas. Ay, no, Virginia, no llores, por favor. Ya se va a largar a llorar Virginia, chicos. No, Virtus, no. No, harta estoy. Vos, Emma, ya está. Ya me pudriste. Ahí empieza Virginia con el llanto. Entonces todos decimos, ay, bueno, ahora vamos a ir a consolar. No, no. Como yo les dije, chicos, esto escaló a mayores. Y me encanta que haya escalado a mayores. Porque yo te lo hago todo bien. Fue una boludez. Bueno, está bien, Virginia. Vos podés hacer lo que vos quieras. Y yo no es lo que quiero en esta casa. Y yo no es lo que quiero en esta casa. Porque yo te doy todo. Porque yo soy tu mamá acá adentro. Y vos no me estás respetando. Vos podés hacer lo que vos quieras, ¿me entendés? Pero si no hay nada. Pero no, vos estás mal. ¿Cómo ella pasó? Del llanto, tipo, como... No, porque yo no te puedo decir nada. Vos estás mal. Vos estás mal. Tipo, es como que se le desquebró la voz. Se le desquebró la voz. Y a ella directamente arranca a... Dale con la silla, Virchus. Claro, dale con la silla. Estás mal y yo no hablo más con vos. Porque yo no quiero más... Uno no hables conmigo, ¿no hables? ¿Ok? Sí. Yo no hablo más con vos. Yo no hablo más. No me pegues, mamá. Estoy llorando. Es como multifacética ella. Sentada, ¿eh? Ella todo sentada. Cuando se pare es donde verdaderamente vamos a ver la evolución de Virginia. Una Virginia furiosa. Una Virginia 2.0. Ahí se me fue el coso. Hace lo que vos quieras. Por supuesto. Ya me pudriste. Porque dos o tres veces que digo una boludez... ¿Ves que ella quiere tener la última palabra? Le dice, hace lo que quieras. Por supuesto, dice ella. Ella tiene que terminar esta discusión sí o sí. Lo cual me encanta. Por eso, chicos, hay que sacar caracoles de la casa. No saquen ahora a Virginia o a Emma porque se están peleando. Lo que queremos ver es que se maten. Reaccionás para el orto y yo no estoy para esto. Si vos querés buscar pelea, buscá a otro. Yo no estoy para pelear al pedo. Uy, uy, uy. Ahí sí empieza a sentirse el dolor dentro de Virtus. No saquen a la señora todavía, la menopausia. Virginia dice, no permito ni autorizo que hagan levantarme de la silla. Claro. Andrea del Boca un poroto. Por pelotones. Yo no peleo con nadie, con nada. Estás peleando conmigo al pedo. Amo a Emma fingiendo demencia. Ya no me peleo con nadie, nada. Ay, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Y me rompiste las pelotas. Y cuando a mí me rompen las pelotas, me rompen las pelotas. Nos está dando un contenido para edits. Para edits hermidas. Para clips. Es como, no, no. Es como muy genial. Entonces con vos no hablo más. ¿Ok? Me hace acordar mucho a Luis Albinoni. Tipo, ¿cómo vos? ¿Cómo vos? ¿Cómo vos? Como los policías que están afuera, mierda. Perdón. Los voy a hacer entrar. Perdón por si alguno se ofendió, porque después empezamos con las ofensas. Perdón. Pero tengo las bolas llenas. No hablo más en serio. Peleando. Bueno, no. Punto. Ok. Bueno, no digas comentarios ni digas cosas. Comentarios. Uy. Y me hace acordar también a Moria cuando... Y ahora vamos al corte y voy a llorar yo. Y después sigo con más mierda para todos. Las pelotas. No me grites. Las pelotas. Vos me faltaste. Respeto a mí. Chicos, chicos. Se paró Virginia, ¿eh? Se paró Virginia. Voy a ir a ver si llueve y vengo. Me parece que... Chicos, me parece que se empezó a nublar, ¿eh? Va a llover porque se paró Virginia. Se fueron todos los mosquitos de la ciudad. Y a mí cuando me llenan, me llenan. A mí no dije nada. No me grites. A mí cuando me llenan, me llenan. Y aparte es como que ella ahora está escalando a ese nivel de me estoy acercando y de acá, de acá, mira, me acerco un poco más y se viene el sopapo. Va a agarrar la escoba, claro. Ahora le va a... Bajó mil cambios, Ema. Y claro, olvídate. No dije nada. No dije nada. No, me rompan los huevos. Vamos a que ella de mí lo pasó por el horto. No me rompan los huevos. Ahí esta pelea es de lo mejor que nos pasó en la historia de GH. Arran, bueno, en la historia de GH no, pero es como muy genial. Te está diciendo nada. Me dijiste de todo al pedo. No te dije nada. Me buscaste al pedo y lo saben los chicos. La cara de Ema como, en fin, como... Pero yo jamás te hice algo así. Pero escúchame, ¿te sentís bien, Virchus? No, me rompan los huevos. Yo, buenita, pará. Soy una mina grande. Yo soy una mujer del espectáculo. Soy una mujer grande. Soy una mujer grande. Me hace acordar a... A cuando Mirta Legrán hizo el mierda, carajo. ¿Viste? Te perjudicás. Solita Silveira un poroto. Un vaso de agua. ¿Ok? Hacé lo que quieras. Soy una mina grande, buena y que no busca quilombo. Entonces, no me busques quilombo. Vamos, no busco quilombo. No busco quilombo. No busco quilombo. A los gritos haciendo un quilombo. Es una mujer con trayecto... Día. No me grites. No me busques quilombo. Te grito porque aún me hablaste para el orto. Así, no. De perfil, yo no. El orto. Ah, no, bueno, gente. Miren, me hablaste para el orto. Claro, el tema es que Virginia viene maquinando un montón con Emanuel. Acuérdense que tuvieron ellos la pelea por la compra, por el tema del edulcorante, del edulcorante que no pudieron comprar porque se olvidaron. Sí, fue él, se tenía que encargar el del edulcorante, Santi. No, no. No hablo más con vos. Vos no hables conmigo. Ok, chao, ya está. No hablo más con vos. Y quedan todavía, pero como siete minutos de ellos dos hablando. Amor, yo hice un comentario, boludo. Que nos cagamos de esa con él. ¿Para qué haces comentario, boludo? Vení, hacelo vos. ¿Qué haces comentario, boludo? Vení, ponete acá y hacé las medialunas vos, není. Vení a hacerlo. Pero vos estás mal. ¿Pero por qué es que podés estar vos a tirar comentarios ahí? Pero vos estás mal, le dice. A stand-upear, Virguinia. Emma, ayer atacado por los angusimales, tal cual. Sí, lo más genial de todo esto es que Virginia después va a hacer un show espectáculo de stand-up hablando sobre todo lo que pasó dentro de GH. ¿Estás malando, rata? ¿Te estás jodiendo? Emma, di una sugerencia. Bueno, pero estás... Cada vez ahí Zoe lo quiere calmar, como diciendo, Emma, dale, di una sugerencia, no sé qué. Es como, no hablo más con vos y seguía gritando, sí, tal cual. Lo estamos haciendo nosotros. Pero, perdón. Esa sugerencia Zoe la viene dando desde que entró a la casa. Claro, o sea, como que viene cargando de antes. Las sugerencias estas las viene dando desde que entró a la casa. Como diciendo, no hace nada ella, solamente da órdenes. Es como que supervisa. ¿Qué es eso, boluda? Son sugerencias. ¿Qué es esa sugerencia? Ay, chupame un huevo. Vos estás... Chupame un huevo, le tiró. Me muestro. Estás enfermo, ya está. Dito, la sugerencia. No. Estás enfermo, hijo. Hacete ver. Estás enfermo, le tiró. Chupame un huevo. Vos no estás loco. Chau. Basta. 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 Una compañera de trabajo no banca a Virginia. Y la mandé a la mierda. ¿Te imaginas? Re sacada. Lavate el cabello, Vircuinia. Ya está recuperada. Claro, ahora está para correr una maratón. Esta ahora se saca la chancla, se saca una bota y le da un botazo. Loca estás vos. Vas. Loco, yo no estoy. Yo acá hace dos meses que estoy con mi compañero. Y ahí le tiró por la cabeza, vos entraste después. Loco, yo no estoy. Loco, yo no estoy. Estoy hace dos meses acá con mi compañero, le tiró. ¿Qué me importa? Y yo hace un mes y pico. Ahí está, mirá. Yo ya no soy más la nueva. Yo ya estoy hace un mes y pico. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿Qué país? Y hacemos bien y colaboramos bien. No tiene una sugerencia al aire y me voy. Y me cago de risa, no me tira. Y colaboramos bien. Y eso que Vircuinia cuando entró había dicho una cosa así como yo. Yo no. A mí no me gusta lavar los platos. No me gusta hacer una mierda de la casa. Pero bueno, si tengo que colaborar, colaboro. Santi, no tengo problema. ¿Eh? ¿Entendés? ¿Pero vos entendés? No, no, no. Posta, no. Pero diganme. Claro, como diciendo. Estoy buscando complicidad, chicos. Estoy buscando complicidad. Por favor, díganme que no estoy loca. Que de repente me salió Nicole Newman. Te lo pido. No sé por qué me salió Nicole de repente. ¿Por qué? ¿Sabes lo único que le dije? Cuando empezaron a pasar la media lunita al... Virginia en este momento está en la cabeza de quién. Por Dios y la Virgen. Te lo pido. Era Nicole. El vidrio. Está diciendo de esto. Pará. ¿Cómo lo dije? Manzana está... Manzana está re cagado de la risa. Manzana está estallado, ¿eh? Sí. Podrían poner un papelito porque por ahí transpira el vidrio. Eso fue. Solamente eso quise decir. O sea, pongan un papelito porque si no transpira el vidrio. Y a mí no me gustan las media lunas transpiradas. Esa es una sugerencia que parece que está mal porque estoy mirando. Parece la cena de Navidad con mi tía Marta. Tal cual, chicos. Esto es una cena familiar de algún evento importante, ¿eh? Encima las media lunas salieron para el norte. Ya vamos a ver el resultado de esas media lunas. Algo, Virginia. Pero ¿qué está mal que sugiera? A mí me rompe la bola que te contesten. A mí me rompe la bola que estén tirando comentarios todo el tiempo. Cuando el que está haciendo comentarios todo el tiempo. Cuando los que estamos haciendo las cosas somos nosotros. Dice. La parte del comentario de Virginia no se vio. No, viene desde ahí el tape. Igual, a ver. Claro, es como que no podemos juzgar de qué manera lo dijo. Vos estás sentada ahí. Bueno, no des sugerencia. Porque vos estás sentada ahí. Bueno, no des sugerencia. Como diciendo. No te metas. Ahora, imaginate la marginalidad que se están peleando por unas medialunas. Voy a hacer lo que se me cante el orto. Me encanta cómo remarca el orto. Pasa la pelota. La tiene Virginia. Ok. Vos querés pelear al pedo. Yo no quiero pelear. Yo no quiero pelear. Amo que ellos están peleando todo el tiempo. No paran de pelear. Te estoy diciendo que dejés de tirar cosas. Yo voy a hacer lo que se me cante el ojete. Ella está como volada en presidenta, ¿no? Como que está... Está como dirigiendo una orquesta. Tipo, yo voy a hacer lo que se me cante el ojete. Bueno, a mí no me vas a gritar. Terminala. Pero vos no me vas a pelear a mí. Y ahí viene furia, ahí viene furia que no entiende nada, ¿viste? Qué pasó. Igual lo que es genial de toda esta situación, de toda esta situación, es que me gusta mucho el hecho de que Virginia tenga una primera pelea real, en serio, donde ya se hartó. Porque hasta ahora venía bajando el copete y, ¿viste? Como tratando de no pelear de cierta manera y qué sé yo. Y ahora es como que le agarró con de todo. De la cabeza, tenés ganas de pelear. No, no me rompas los huevos. Ya está. No me rompas los huevos. El orto, el orto, los huevos, el ojete, el orto, los huevos, el ojete. Loco de mierda, bluda. Loco de mierda, le tiró. Virginia debe tener el orto lleno de cosas. No, ¿por qué, Mar? ¿Por qué? Pero no, pará, Virginia, dicen acá. Ella tenía ganas de pelear. Está loco, bluda, no se puede ni hablar. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y ahí viene furia y va a querer como de alguna manera hablar con ella para ver qué pasó y calmarla un poco. Virginia, dejá de repetir la palabra huevos que va a venir Axel y te va a querer comer. Manzana está acá y sabe perfectamente lo que pasó. Ella quiere buscar complicidad así como para asegurarse de, che, yo no estoy loca. Pasó esto, ¿eh? Pasó esto. ¿Qué mal sois vos? ¿Qué mal sois, amigo? 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 Y está de fondo. ¿Qué no lo haga, amigo, eso? ¿Qué no lo haga? Tipo, es como que Emma quería seguir y seguir y seguir. Los dos estaban, viste, como que no paraban un segundo. ¿Qué está haciendo papo? ¿Pero qué no me puede...? Claro, Manzana está estalladísimo porque no puede... No puede más, no puede más. Tipo, se muere de la risa, sí. ¿Pero vos por qué querés, boludo? ¿Pero boludo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Están todos locos? Zoe dice, están todos locos. ¿Qué culpa tengo yo? Dice Vircuinia. Claro, esto es una situación de locos, chicos, de locos. ¿Estamos antirados? ¿En serio hice algo malo? Posta, lo digo. ¿En serio hice algo malo? Que le aprueben, que le digan, ¿es verdad que yo no hice nada malo? ¿Es verdad que yo no hice nada malo? Como diciendo, díganme que sí. Digo, malo, no, no. No, no, no. Ah, por eso. ¿Ves? Ahí está. Manzana le da la razón y ella, por eso, por eso. Está totalmente sacado este pibe. ¿Qué le pasa? Gran hermano lo dice el psicólogo. Chicos, la primera vez que Manzana dice algo y nos reímos de eso que está diciendo, metió el chiste en el lugar justo. Manzana, mirá, tuviste timing. Tuviste timing por primera vez. Lo aplaudimos. Lo aplaudimos de una manera extraña, pero lo aplaudimos. Está totalmente loco, boludo. Ay, yo no lo puedo creer. Está totalmente loco, boludo. A Tucumán se ha dicho, dicen ahí. Y la viejita buena se termina. ¿Qué se creen que soy yo acá? ¿Que me pueden decir cualquier cosa y me tengo que fumar? ¿Qué le pasa? Claro, chicos, muy bien. Vircunia, la viejita buena se termina. A partir de ahora se viene la vieja mala, que si antes no hacía absolutamente nada en la cocina y en todos los lugares, ahora menos. Hay furia gritándole, basta, dejate de joder, basta. Como diciendo, calmate, ya está. Nadie forrió a nadie. No, no, además nadie forrió a nadie. Bueno, un poquito. Les dijiste que era un loco de la cabeza, que era un loco de nadie. Encantaría que lo vean. La casa es de todos. Todo el mundo tiene derecho a gritar. Claro, la casa... Alguien me explica por enésima vez por qué furia tiene así el coso en la cabeza cuando no tiene pelo. Debe ser como una especie de talk. Como una especie de... Bueno, yo siempre lo tuve así, como que necesito tenerlo así, pero no hay un pelo que secara ahí. Todo el mundo tiene derecho de opinar. Obvio. Sin maldad. Hace una sugerencia que puede ayudar. Yo hice una sugerencia. Yo di mi humilde opinión, nada más, está diciendo Virginia. Chicos, yo di mi humilde opinión. Mi humilde opinión fue, hagan las cosas bien, porque si no, no como. Y lo vio él. Fue una sugerencia boluda. ¿Qué pasó? Bueno, te cuento lo que pasó. Sacaron las medialunitas de acá. Amo, que ella... Ella necesita... Ella necesita explicarle a todo... Ella necesita que toda la casa le apruebe como que ella no está loca. Sacaron las medialunitas de acá. ¿Vas a poner un coso de vidrio? Le dije... Oh no, manza. Necesito ayudar, no entiendo. No, no, le dije che. Ella, de nuevo, buscando complicidad. Oh no, manza. Manzana, ella te dijo que sí 20 veces. Contale a Furia, te va a creer. Te va a creer. Por favor. Por ahí si le ponen un papelito, porque el vidrio transpira. Sí. Por eso se calentó. No, por eso se calentó. Por eso se calentó. Habría que ver cómo se lo dijo, obviamente. Pero por ahí se lo dijo de alguna manera como... No, chicos, pongan un vidrio porque se va a pegar todo, ¿no? Si se pega todo es una... Que claro, nosotros estamos acá amasando desde las 4 de la... Bueno, tampoco. Tampoco digamos que Emma y Zoe se pusieron a amasar. Pero digo, están ahí hace rato. Ok. Pero dije así, te lo juro. ¿Sabes lo que pasa? Que con él reaccionás. Habría que ver esta noche que evidentemente con esta pelea van a pasar un tape sobre esto. Veremos esta noche de qué manera se lo dijeron. Les recuerdo a todos que hoy 20, 30, estamos para la previa de lo que va a ser el repechaje acá en Nick News tanto en YouTube como en Twitch. Nick News, ok. Vamos a estar en vivo. Así que nada, esperen a ese momentico, eh, que vamos a estar dándolo todo. Con el tema de la cocina son así. Y vos les llegas a tocar la comida a Licha y se pudre. Pero es tocar. Bueno, ¿se acuerdan cuando no me acuerdo quién metió mano en la comida pero que no sé qué mierda había hecho tipo como una pelotudez y Licha se recalentó. Ya está, cocinen ustedes, no sé qué, bla, bla, bla. Se debe sentir así como de esa manera. Es una sugerencia. Bueno, yo no sé, fue agarrar un tomate y me dijeron, che, ya está en el peguero, ya está. Quiso agarrar un tomate y la cagaron a pedo. Yo sabé cómo voy, agarro y me morfo todo. Y aparte más si ya me llevo mal con alguien. O sea, si yo me llevo mal con alguien y esa persona me dice, no, no agarré tal cosa y qué sé yo, obvio, olvídate. Yo tengo hambre y me lo voy a comer. Yo no lo más, ya está. No lo más con él. Con el resto de la casa hablo. Y ahí va Emma. Ahí va Emma caminando y va a tirar un comentario. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Tiro un comentario o no tira un comentario? A ver, yo sé que sí. Para colmo, agarré que ya metí un problema de ella, ¿no? Basta, ya fue, listo. Por Dios, dice él. ¡Ay, Dios! Por Dios. Dijo ese ahí Dios para que se siga. Miren cómo quedó la cara de... de cosas que se llaman. De Virtus. Me muero. ¿Qué le pasa? Dos meses con los compañeros. ¿Qué se creen? ¿Que tienen derecho a qué? Ahí también se re... Se re agarró de esa que le tiró la del tiempo que están en la casa, ¿viste? Dos meses con los compañeros. ¿Quién se cree? Además, ¿qué se cree? No, creemos que sos una vieja, conchuda, peluda, bigotuda y con pesos muchas. Entendí lo que me explicaste que quisiste ayudar a hacer algo. Totalmente. Y lo vio Zoe y lo vio Manzana. Y yo me pongo a llorar porque soy una mujer grande y tienen que respetarme. Entonces, ¿por qué se gritaron? ¿Por qué está loco? ¿Por qué no venís a hacer las bocas? ¿Hace sugerencias? Porque vieron que Virginia es como que pasa por distintos estados, pero Virginia tenía que llorar. Tengo dos testigos, se está diciendo ella. Sí, sí, prepárense, chicos. Prepáren, agarren una servilletita, algo, porque se viene el momento de llanto. ¿Qué te reí? ¿Me estás ardiendo con Manzana porque hice la sugerencia? Bueno, capaz que Emma está nervioso que un mal... Bueno, Emma está nervioso a mí me chupa el orto. Claro, por ahí está nervioso como entendelo. Bueno, me chupa el orto si está nervioso. Porque yo tengo las bolas llenas de que te tengo una vieja pelotuda. ¡No! ¡Ay, no, Virchus! ¡No! Si supieras afuera cómo estamos haciendo tapes y estamos haciendo cosas para bancarte. ¡Boluda, nadie te trae así, che! No, que tengan idea que no soy una vieja pelotuda. Ay, sí, que nos dé show. Ella da show, ella da show. No, acá Virginia te queremos. Hasta los que no te quieren te quieren acá. Vir, no llores, por favor. Vos y tus botas a la final. Entiendo también que es difícil para vos estar acá adentro porque es un grupo bastante acostumbrado. Para mí no es difícil. Bueno, lo disimula bastante bien que no es difícil para ella, chicos. Lo disimula bastante bien. Tiene que entrar un familiar de Virginia y que le diga que siga así. Mal. Ma, seguí cayéndote. Tipo, una cosa así. Dale, Patricio. Vos podés, Patricio. No puedo hablar, boluda. Para mí es difícil. Bueno, qué bueno que para vos no lo sea. Claro, como diciendo, mira, para mí es difícil vivir. Qué bueno que para vos no lo sea. Como diciendo, no estamos en una situación, en una casa fácil, así que está bien, no está mal si de repente te sentís así. Para mí no es difícil. No entiendo por qué buscan roña. No, no. Al pelo. Son... Amo, ella agachada. Es como que me da risa hasta agachada y buscando agua mientras sigue puteando. A veces pasan rayes y uno discute. Lo sabe todo el planeta. Todo el que lo vio o que fue una... Todo el planeta. Todo el planeta. Porque ella ahora... Ella tenía la complicidad de manzana y de Zoe. Pero de manzana y de Zoe a contarle a Furia ahora escalamos a todo el planeta. Porque ella necesitaba tener la complicidad de todos. Sugerencia buenísima. Nada, es como que si yo estoy cocinando me dicen, che, no sé, ¿te parece? ¿Por qué no le pones? Virginia, el globo terráqueo está con vos y todos nosotros sabemos que vos lo dijiste de buena manera. Aunque en realidad lo vamos a ver esta noche si es que lo pasan. Bueno, ok. ¿Cuál es el problema? Bueno, sumo digo no. Yo lo hago así. Chau. Claro, bueno, sumo digo yo lo hago así. Yo lo hago así. Yo lo hago así. De repente parezco Carmen Barbieri. Somos todos tan hipócritas en este medio, en este ambiente. Una mezcla de Virginia con... Está en pedo. Tiene ganas de pelear. Es un quilombero. Le encanta el quilombo. Bueno, nena, bienvenida a Gran Hermano. Tipo, es como que así es GH. Sugerencia buenísima, dice. Claro, porque ella mandó una sugerencia buenísima que es pongan un papel... Pará, 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 pará. Porque ahora después vamos a ver el resultado de esas medialunas. Y la verdad, ¿Quién tenía razón, chicos? ¿Quién tenía razón? Vircunia. Vircunia tenía razón. Para mí yo creo que son días de cada uno. No estoy harta. Bueno, pero todo nos pasa. Tranquilo. Son días de cada... Estoy harta, ¿viste? Como que ella con cualquiera quería pelear. Virginia se despertó. Mirá, le mandaron la palabra despertate. Y no solo se despertó, sino que se paró. Y ya que se haya parado de la mesa, de la silla, es un montón. Mira, no, no, pero estoy harta. ¿Cómo armar un quilombo así de nada? Está en pedo. Este pibe, ¿qué le pasa? Yo iba a decir algo respecto a los congelados. Porque Virginia siempre es muy hábil y va y se sienta cuando va a haber un congelado, cosa de estar quietita ahí, no quedarse parada y todo lo que sea. Si el día que justo entra una de las hijas, ella está parada, es que está armado, chicos. O que ya le avisaron. Porque ella va a estar siempre, siempre, siempre sentada. No sé. Es igual, obviamente, es algo que estoy diciendo yo. Y yo tuve que reaccionar por la barbaridad que me decía. Es que no sé qué se dijeron. No, no. Y se dijeron cositas fuertes. Cosas muy fuertes. De hecho, ahora vamos a ver todo de nuevo. Ah, te imaginás, mirá. Ponían todo el tape de nuevo. Me decía, ¿por qué no venimos hacia acá? ¿Para qué opinás? ¿De qué entras estás opinando? Por favor. Bueno. Por favor. Por favor. El ñoño también corre a sentarse, sí. Ojo, pará. No lo juzgo, eh. Yo haría lo mismo. Yo haría lo mismo. Yo si sé que viene un congelado, voy y me siento. Veo que había cosas que te quería decir. No puedo opinar porque no, no sé. Se le caga de risa. Veo que hay cosas que quería decirte. Claro. ¿Ustedes no se sentarían para un lado y para el otro? No me pondría mirando a la puerta. Me pondría mirando a todos. The whole thing. A todos. Porque de esa manera al menos puedo ver. Porque si no vamos a quedar como el meme de Bauti, tipo, mirando siempre de costado. No, no puede opinar. Sí, podés opinar. Tienes un micrófono y cada uno tiene el suyo y podés decir lo que quiera. Que esa fue una de las primeras cosas que dijo Sabrina, que le dijo a Sabrina Furia en esa pelea de ¿Viniste a jugar o a qué? Tipo en el avancársela, el calentito de los panchos. Bueno, ella dijo Todos tenemos un micrófono, entonces puedo opinar y no sé qué y bla, bla, bla. Lo único que me falta. Como diciendo ya hace dos meses que estoy, vos no tenés derecho. Pero chupame el orto, boludo. Me encanta que esté tan enojada, Virginia. ¿Qué pasa? No llores. Mirá, vino la poli. Vino Agostina. Que ayer en la película estaba Agostina. ¿Se acuerdan la película que vimos anoche? Que decíamos Ahí viene Agostina y viene Agostina por siempre que llegaba la policía. No, no le hablo más porque me tiene harta. Porque es un pibe quilombero. ¿Entendés? No, vos no, ¿eh? Ella no es quilombera. Esta Virginia confrontativa que no se calla. Para suscribirme en Amazon lo puedo hacer al token. Me creo otra cuenta porque me la hice hace dos días y no me deja suscribir ni que ayuda. Chicos, para suscribirse con Amazon Prime tienen que entrar a gaming.amazon, algo así. Vinculan su cuenta de Amazon Prime con su cuenta de Twitch y una vez que está vinculada se pueden suscribir gratis acá. Y si no, pagan la plata. ¿Puedo agarrar? Bueno, yo hice mate, no sé quién quiere. ¿Puedo agarrar? Y Virginia, Virginia está limpiando, limpiando con carita de llanto. Es como muy genial, muy genial. Ella está ahí como sufriéndola. ¿Ven que está como pasando el coso y ella está que no que no puede más con la situación? Pobre, pobre. Chicos, no se rían así. No se rían así. Hola, llegué tarde pero seguro. No, faltan un montón de videos más que igual los voy a dejar para el próximo video. Porque vamos a hacer dos videos. Acá estamos viendo todo lo de Virginia y después todo lo demás que pasó en la casa te lo voy a mostrar en otro video que sale más tarde en NickNews 2.0. Nunca más, nunca más, ya me van a conocer. Ya me van a conocer, tira ella. Ya me van a conocer. Tremendo. Murió. No, metanselas en el orto. No. Le ofrecieron, lo ofrecieron. Vir, ¿querés las medialunas? Porque las medialunas salieron del horno. Vir, ¿querés las medialunas? No, metanselas en el orto. No las quiero, no tengo ganas de comer. La puta madre. Y la poli ya está con el matecito que no se lo saca ni a palo y morfando la medialuna porque la poli se perdió toda la pelea, llegó en el final y vino a comer. No le importaba más nada. No le tengo la respuesta. Ahí tenés. Mirá, pará, pará, pará. Vamos a observar estas medialunas de Morondanga porque salieron bastante... Mirá como están todas pegoteadas al vidrio. Tenía razón la Virchus, chico. O sea, ahí se ve. Medialunas vaibilla, vainerea. Están medio raris esas medialunas. Ya están. Pero chicos, yo lo que les quiero decir respecto a esta situación es que la verdad es que esto hay que destacarlo por parte de los chicos porque vieron cómo es todo un gran hermano que es como a mí no me parece terminar este video y que todos nos vayamos mal como diciendo mirá, Virginia tenía razón y ahora se pelearon los chicos y qué sé yo. No podemos terminar el video así. Así que un ratito después vení, negra, ¿cómo nos vamos a pelear? Somos mujeres del espectáculo. ¿Hubo reconciliación, chicos? Hubo reconciliación. Miren acá a donde dice Tronk que de paso le mandamos un besito a Tronk. Mirá a Emma. Mirá, a Emma le dio un abrazo, un beso porque están tan locos adentro de esa casa que yo amo reaccionar a esto. Me da años luz de vida. Quédate tranqui. Quédate tranqui. Tomás, te lo regalo. Pero qué, qué, Emma, no llores, tranqui, por favor, está bien. Tomá, te lo regalo, un chocolatito. ¿Le trajo un chocolate? No te pongas mal, no vamos a pelear más. No vamos a pelear mal, le dice. No te pongas mal. El otro día dijiste lo mismo. No, ya. O claro, el otro día dijiste lo mismo. Virginia quiere seguir peleando. Es como de locos lo que está pasando en esta casa. Ya te dije que no te quedes tranqui, no tenemos que estar así. Vamos que, él es el conciliador como diciendo no tenemos que estar así, pero Emma, vos te calentaste como loco cuando ella habló. Respira, yo respiro y estamos tranqui, ¿sí? Porque, ¿cómo nos vamos a pelear? Hay que llevarnos bien dentro de esta casa. Porque si no, nos vamos a encontrar todo el tiempo ahí. ¿Quién está durmiendo ahí? La poli. Me encanta la poli. La poli llegó al final de la cosa, se tomó el matecito, se comió las medialunas en cuestión del quilombo y después se tiró a dormir. Es la que mejor la hizo. ¿Querés que te traiga agua? ¿Querés que te traiga agua? Te agradezco. Ay, Dios. Ella cuando entró dijo que no le gusta hacer nada y no mintió. Es verdad, es verdad. Hay que bancar también la genuinidad, la cosa sincera. Bueno, cómete el chocolate, me voy a baño. Y ahí Emma se tragó la cámara y miró la cámara así. Bueno, señoras y señores, qué peleita que hemos tenido. Hay segunda parte de este video porque pasaron muchas cosas más en la casa, pero te lo voy a mostrar en un ratito. Se va a subir después ese video. Así que, nada, hoy a las 20.30 estamos en vivo con mi amiga Roma y vamos a estar esperando el repechaje de Gran Hermano. Así que suscríbanse, activen campanita. Recuerden que en arrobanicnews.com me pueden seguir que es mi Instagram y allí van a encontrar Only Nick que es mi canal de difusión. En Nick News OK estamos en vivo en Twitch a las 15 horas todos los días. Y bueno amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!